Ni ni una historia ni una verdad Para estar aquí, aquí a tu lado Ya no te das cuenta que Con un plato ya que se dé Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no he tenido que ver Pero ¿quién me iba a decir? He sentido ser mi día Y ahora que no estás aquí No me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llegar El vacío que dejaste en mí Hace a mi lado mi vida me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es el siglo sin ti Mire yo la historia ni una verdad Para demostrarte que he cambiado A lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos sufrió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo no te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir? Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí No me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llegar El vacío que dejaste en mí Es que no soy el mismo de ayer Si te he fallado te pido perdón Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y es que yo sin ti Si te he fallado te pido perdón Pero la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llegar El vacío que dejaste en mí